3, 1, 2, 3 Hola señoras Valles Estamos aquí en otro asunto Este, de Nirvana Si, estamos cantando Ahorita estamos cantando en español Porque aquí la pinche Cuitolada No sabe hablar en inglés Pero estamos traduciendo todo Estoy hablando en español y me estoy reforzando Este es un pinche mensaje para toda la Habana Acá de Tampico, puro pinche Valles Puro Valles aquí cabrones Soy Kurt Gumbay de Nirvana ¿Quieres que canta una puta canción? Aguanta Con Cursicum Cursicum Esa no es Puede pinche Ten chingan Yo sé Esa no es Esa no es Melodía Melodía No hablen con los mamadas pendejos No hablen con sus putas mamadas pendejos Somos Kurt Gumbay y Ash Me gustan Ross ¿Se habló conmigo? Es Slice Es Slice Tú es Slice Se habló conmigo este cabrón Un beso ya No hablen con sus mamadas pendejos No hablen con sus mamadas pendejos Mucho cuidado Y no anden tomando No anden tomando tecate Puta maquena Jajaja 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 Jajaja